Porque hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante porque ya Fernando Pinea, cardiólogo de la clínica Las Cones, se encuentra en nuestro estudio para hablar porque el 27% de los chilenos adultos sufre de hipertensión. Así que vamos, Sergio, lo invito. Vamos para allá. Bienvenido. Ah, ok. Venga, véngase. Usted también por aquí, venga. Véngase por aquí. Hola, bienvenido. Buenas tardes. Ahí, ahí. Usted se queda aquí y yo me voy a quedar aquí. Aquí. Y para empezar, y bienvenido a Vivir Bien nuevamente, ¿qué es la hipertensión así en fácil para que la gente que nos está escuchando ponga mucha atención? Bueno, buenas tardes. La hipertensión es el aumento de la presión en los vasos sanguíneos. Ya. Y eso afecta a todo el cuerpo. Afecta a todo el cuerpo. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Porque una enfermedad de hipertensión es silenciosa. Normalmente nos arroja. Dicen que es silenciosa, por eso es que es tan asesina. ¿Hay alguna alarma, algo que nos podamos dar cuenta? Las personas que, bueno, la forma más fácil de saber si uno es hipertenso no es controlándose, haciéndose un control de presión de vez en cuando, bajo ciertas situaciones, porque efectivamente los síntomas, si existen, son demasiado poco específicos. Claro. No, no indica que yo soy hipertenso porque me duele la cabeza o porque me pongo rojo, que es algo que la gente muchas veces dice. Asocia. No hay manera entonces a nivel físico. Es difícil, pero, por ejemplo, si mi madre es hipertensa, mi padre es hipertenso, la probabilidad que yo y mis hermanos y o hermanas seamos hipertensos no es menor. Y frente a eso, cuando uno debuta, más o menos con hipertensión es entre los 40 y los 60 años. Durante ese periodo de la vida es muy probable que si yo tengo hipertensión familiar, debute con eso. Ok. Existe, perdona, existe otro tipo de hipertensiones que esa es la que le estaba hablando y la hipertensión primaria esencial, la que viene asociada a la genética, a la familia. Y hay otro tipo de hipertensión que son las secundarias, que están asociados a algunos tipos de enfermedades. Y en eso se buscan ese tipo de enfermedades bastante específicas. Hay un grupo que no alcanza más del 2-3% de la población de hipertensos, o sea, el 97-98% son hipertensos esenciales primarios. Son los que debutan con la hipertensión en forma muy precoz, menos de 30 años o muy tardía, más allá de los 60-70 años. 60-70 años. Acá en la pantalla tenemos síntomas de la hipertensión. Podemos repasarlo, son estos los síntomas de la hipertensión. Dolor de cabeza, ocefalea, fumbido en oídos, destellos de luz en la mirada, sangramiento de nariz, derrame en la conjuntiva del ojo. Si uno, o sea, porque antes hemos dicho que es medio silencioso, pero si uno tiene estos síntomas hay que ponerse en alerta. Aparte de que la persona está mal, obviamente. Lo que pasa es que una consulta muy frecuente es que estaba con dolor de cabeza, fui al servicio de urgencia y me encontraron con 150-90, 15-9. ¿Eso es muy alto? Eso es alto, pero no es muy alto. Entonces la pregunta sería, ¿en verdad a usted le duele la cabeza y por el dolor de cabeza usted le sube la presión, que es una reacción propia del organismo frente al estrés? O efectivamente usted es hipertenso y le duele la cabeza. Y entonces por eso en ese momento el doctor, en base a la historia, a la persona, va a hacer una serie de preguntas, se va a hacer una serie de preguntas y esa la va a tratar de solucionar o de contestar, mejor dicho, a través de la evaluación del paciente, con la historia, el examen físico, los antecedentes y probablemente algunos exámenes. Doctor, con respecto al zumbido oídos, efectivamente... Pero, espera, espera, por favor, antes de ir a los oídos, porque me asalta una pregunta, ¿en el dolor de cabeza o la cefalea se ha constatado a nivel científico de que haya una zona en concreto del cráneo que tiene vinculación con la hipertensión o nada que ver? No, lo que pasa es que la mayoría de las veces las personas te relatan que es un dolor de cabeza como un tipo de abombamiento. En verdad, más que un dolor de cabeza es una sensación como de abombamiento. Depresión. Depresión sobre la cabeza. Como que va a flotar. Uno debe entender que los dolores van muy de la mano de las personas. Hay quienes toleran mucho el dolor y hay otros que toleran poco el dolor. Entonces, frente a eso, uno tiene que ir sopesando la información que vas recibiendo y vas viendo de esa forma si el dolor puede tener relación. Porque, por ejemplo, si la persona te dice que el dolor es matutino, al despertarse del dolor y en esta zona cervical y que se va hacia la región occipital y se va hacia esta zona, las sienes, ¿no es cierto? Entonces, probablemente ese dolor tenga más relación con cómo durmió, cómo es la almohada, un tema más cervical, etcétera, etcétera. Mala postura. Mala postura, etcétera. O si te dicen que el dolor en verdad se desarrolla frente a ciertas situaciones o que el dolor es del hemicráneo, del hemisferio derecho, izquierdo y que tiene afectación del ojo. Entonces, uno empieza a ver que esos dolores de cabeza, esas cefaleas, que es el nombre técnico, pueden tener otras causas y no la hipertensión. Cuando lo interrumpí, iba a los oídos. ¿Qué pasa con los oídos? Efectivamente, el tinnitus, también puede ser generado por otros problemas más del área otorrinolaringológica, que es muy complejo de estudio y también muy complejo de tratamiento. Pero efectivamente, algunas personas frente a ciertas alzas desmesuradas de su presión pueden tener síntomas de un pito persistente y que muchas veces uno trata la hipertensión de forma efectiva. Uno como paciente hace caso, que es lo más importante, y obviamente al bajar las presiones estos síntomas desaparecen. Entonces, ahí uno le puede decir a la persona, bueno, usted tiene síntomas, usted tiene síntomas, usted, no usted. Sí, usted, está en su caso, está en su caso. Y significa que usted tiene probablemente esos síntomas derivados de la hipertensión, así que ojo la próxima vez. Ojo. ¿Qué hacemos? Un segundo, con el zumbido de oído. A veces también se confunde por el estrés. Muchas veces cuando uno está muy nervioso y todo, viene un zumbido y dice, uy, la presión. ¿Cómo puedo diferenciar? A mí me ha pasado muchas veces. Lo mismo como empezaron, o sea, son tan inespecíficos. ¿Ya? ¿Qué hace la persona para saber, va a un centro asistencial si tienes muchos zumbidos de oído? Por supuesto que debería ir a un centro asistencial porque lo más fácil es que a uno le tomen la presión. Ok. Tomar la presión es algo que se va a hacer. Fácil y rápido. Es rápido, fácil. Las personas que toman la presión en forma frecuente en los centros médicos, en los consultorios, en los centros privados, etc. La gente que está entrenada para tomar la presión sabe perfectamente cómo la persona se debe sentar, cuántos minutos debe descansar antes de tomarse la presión, y hacer todo un protocolo que es muy fácil y desde el punto de vista de costos no tiene prácticamente un costo importante. Evita mucho. Y evita costos muy altos, como las complicaciones de la enfermedad. Otro de los síntomas que tenemos ahí en pantalla son los destellos de luz en la mirada. Cotomas visuales, como hablemos médicamente. ¿Cotomas visuales? Son pitas. Son como, la gente lo relata como, si ustedes se quedan mucho rato viendo una luz, que no hay que hacerlo. Ya. Pero todos lo hemos hecho. Sí. Pero no hay que hacerlo. Un programa de salud. Así que, frente a eso, uno queda con manchas. Uno queda con unas manchas como azules. Bueno, eso. Es cuando los flash, te saco una foto con flash. No mires el flash, yo estaba justo en la mirada. Y miras al flash, o sea, no mires al flash y lo miras. Y el sangramiento de nariz puede ser, como también tú podrías tener nuevamente una patología de la esfera otorrinolaringológica, en que tú sangras sin necesidad de que sea por causa de la hipertensión. Como también, al uno verse sangrando la nariz, que es la epistaxis, nombre técnico, uno al tener epistaxis puede tener la presión alta, pero es porque, en pocas palabras, si yo me veo sangrando, por supuesto me preocupo y frente a la preocupación me puede subir la presión. Claro, exactamente. Entiéndase que una cosa es ser hipertenso y el otro, bastante diferente, es tener las presiones elevadas sin ser hipertensos, pero frente a situaciones de estrés.